¿Y a usted se acuerda aquella participación de Manny Manuel en Naranjito? Que porque aparente y alegadamente que estaba entrado en palo y el alcalde dijo no, y después Manny ofreció que iba a dar ese concierto como era para la gente en Naranjito. ¿Usted se acuerda? Pues claro que nos acordamos. ¿Y qué pasó después? Mi memoria no es corta, ni la de esta producción, obviamente tampoco la suya. Y es que estamos hablando que hoy entrevistamos al alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, y le pregunté que si esa presentación de hace unos fines de semana de Manny Manuel había sido la promesa que él había hecho para regresar al municipio y cantarle a todos ellos allá. Pues señores, eso fue una actividad privada, todavía Manny no ha cumplido con esa palabra. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó con ese acuerdo que se había hecho con el manejador de Manny Manuel hace ya aproximadamente un mes y medio de aquel suceso aquí en el festival, en su municipio? Bueno, lo único que supe es que sí, le había hablado con el promotor nuestro de las actividades, que hasta el momento pues no, no ha quedado, ¿verdad? Hasta ahí no he tenido más comunicación. Nada, esperando, esperando a ver qué ocurre. ¿Cuál fue esa comunicación que usted sostuvo con el manejador? Bueno, yo nunca he tenido comunicación directa con el artista, el promotor, prácticamente en esa misma semana de los hechos, sí me comunica que el artista quería hacer una actividad, a cantarle a nuestro pueblo. ¿De forma gratuita? De manera gratuita, eso fue lo que le comentó a nuestro promotor y nada, esperando, aquí lo recibimos con los brazos abiertos, no tenemos ningún problema con el artista. Es que surgió un malentendido, hay personas que piensan que la presentación que tuvo Manny Manuel hace unos fines de semanas atrás, aquí en Naranjito, fue contratado por usted y que ya eso, ¿verdad? Pues podíamos interpretar de que ya él cumplió con su palabra. Bueno, esa actividad es privada, esa actividad fue en un restaurante de nuestro pueblo, fue una contratación, ¿verdad?, por ellos no tiene que ver... Privada. Privada, no tiene que ver nada con los servicios del municipio, así que por lo menos, ¿verdad?, esa es la información que tenemos de nuestra familia. Pero obviamente yo respondo por mis compromisos, ¿verdad?, cada cual, ¿verdad?, tiene que, ¿verdad?, si él tiene ese compromiso y todavía así lo sienten, no tenemos problemas en recibirlo, sigue siendo el rey de corazones, como se expresa, así que de nuestra parte, pues ninguna animosidad y nada, cuando se dé, pues lo recibiremos siempre con los brazos abiertos. Y bien menciona el alcalde Orlando Ortiz, Pedro y Puerto Rico, que nunca el artista se ha comunicado ni mantuvieron o sostuvieron una conversación esa noche en el Festival de Fricasse, todo fue a través del promotor, sin embargo, al alcalde le gustaría que Manny le diera una llamadita para ver en qué momento van, ¿verdad?, pues a finiquitar todo esto y que se dé la presentación. Y estaremos pendientes aquí.